Hoy hablamos de expectativas empresariales luego del cambio de mando presidencial, pero también de una alerta de posibles fraudes por aplicativos móviles de préstamos que no están regulados por la SBS y también noticias de inversiones y tendencias. Así que, ¿estamos listos? Aliza tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast comido y resumido con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido un nuevo día a tu podcast comido y resumido. Se publicó una nueva encuesta de expectativas neuroeconómicas del Banco Central de Reserva en base a estos datos recopilados el pasado mes de diciembre y se muestra una recuperación de las expectativas luego de la salida de Pedro Castillo, salvo en el caso del sur del Perú, que es el punto más álgido de las actuales protestas, como bien sabemos. La encuesta ha mostrado mejoras en diciembre en temas como la percepción de la economía, el avance de los sectores económicos y la situación de las empresas en un periodo de 3 y de 12 meses, saliendo, en el caso de estos 12 meses, de un rango pesimista de expectativas que duró más de 9 meses. Es decir, estuvimos casi todo el año pasado en territorio pesimista y a diciembre ya mejoró la cosa. Pero tampoco es que las cosas estén de colores tan rápido. De un total de 12 indicadores medidos, 6 están en tramo optimista, pero 6 están aún en pesimista. Aunque hay que decir que en noviembre solamente 3 estaban optimistas, así que hay mejoras, sin duda. Así que las hay. Eso sí, en los indicadores referidos a la situación actual, es decir, no a 3 ni 12 meses, sino al día de hoy, hay un deterioro en temas como ventas y producción. En otras palabras, a futuro hay mayor optimismo de lo que hay para el día de mañana. En el sur se muestra, sí, un tramo negativo en temas de economía, desempeño sectorial, situaciones, la situación actual de las empresas, de los encuestados, la demanda de productos, la contratación de personal y la inversión. Esto medido a 3 meses, cosa que no pasa en Lima. En Lima las cosas a 3 meses y a 2 se están mejorando. Bueno, en el sur no. En contraposición, en el norte sí, todos los indicadores mejoraron. En la parte norte del país. Vamos a ver ahora si esta tendencia se mantiene en las expectativas que van a haber en enero, luego de todo lo que está ocurriendo en el sur, con todos los hermanos del sur. Ojo a este dato. La SBS ha advertido de la proliferación de esquemas de préstamos por aplicativos, por apps, que no están avalados por la supervisora, por la SBS. Es decir, que si te estafan no vas a tener con quién buscar amparo. Se trata de plataformas virtuales a través de las cuales se ofrecen y desembolsan préstamos sea solicitud o no ojo del usuario, además de exigir brindar información personal y el directorio de tus contactos. Pero estos préstamos incluyen, además de intereses elevados y cobros de cargos, también amenazas a los usuarios con informar a todos sus contactos de sus condiciones de deudor, entre otros hechos intimidatorios que se están denunciando. Apunten bien de quién se trata, ya que no son pocos los aplicativos. Se trata de Alpacash, Cori, C Platinca y Soles, Cartera Préstamo, Colque, Creci, Misoles Perú, Crédit Perú, Perú Crédito, Cuicash, Perú Loan, Equeco, Prestasoles, High Cash, Sol Cash, Hola Cash, Vamos Cash, Why Money y Jep Créditos. Todos esos aplicativos están en esta lista. Estos aplicativos, estas aplicaciones no están registradas en el registro de empresas y personas que efectúan operaciones financieras o de cambio de moneda, por lo que no se les puede supervisar en temas de fraude, lavado de activos o financiamiento de actividades ilegales. Así que tengan cuidado en quién creen o quién no, simplemente por estar en su celular. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto, suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp, suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201, indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En Agro, la empresa Complejo Agroindustrial Beta proyecta ingresar al mercado japonés con la exportación de uvas Red Glove, ya que están, dicen, a espera de los últimos permisos de las autoridades sanitarias japonesas. A la par, también vienen explorando la posibilidad de entrar a más mercados como Jordania con la uva. Y están haciendo pruebas también de comercialización con un nuevo cultivo, que es la cereza, aunque aún, según la fecha de salida, todavía están probando la parte comercial. La empresa, además, tiene en la mira la posibilidad de invertir en Colombia para el cultivo de paltas. Y ya que estamos hablando de agro, ¿qué pasó con la uria? ¿Llegó o no llegó? Antes de que llegue la uria, va a llegar YouTube a tocar a Lima. En fin, finalmente, luego de cuatro intentos de compra de uria que se cayeron por malos manejos de los concursos, el gobierno al fin desistió de esta compra internacional. Dicen que ya no. Luego van a dar un bono ahora. La cosa es que luego de cuatro meses, cuatro veces, perdón, que se intentó hacer un concurso público, algo muy simple, la verdad, para comprar uria, y que terminó siendo un caos. Finalmente, esto nunca se compró. Y ahora, el gobierno de Marruecos ha ofrecido donar, ya no vender, donar, 150 mil toneladas de uria, que valen unos 138 millones de dólares, más o menos. Pero de momento, el gobierno no ha aceptado todavía formalmente esto. No vaya a ser que le quiten la opción de sacar trajada, seguramente, pero bueno. Eso sí, la ministra de Agricultura dice que está tomando acciones al respecto. Ya lo que sea, ¿qué significa eso? Ahora, a ver si algún día, de alguna manera, llega finalmente a uria, a Perú, y no vaya a ser que el gobierno se eche a autobombo. Por eso, esperemos, no haya muy caraduras también, pues. Cuatro concursos para comprar uria. Increíble. En Ritel, una encuesta de la Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales del Perú, señala que uno de cada cinco locatarios de centros comerciales planea abrir nuevas tiendas este año. Uno de cada cinco. Esto pese a que el flujo de clientes aún no se recupera a los niveles prepandemia. El flujo de los que llegan a centros comerciales. Pero en contrapeso, el ticket de compra sí ha aumentado bastante. Ojo que esta asociación agrupa la tercera parte del total de locatarios del país, por lo que es una muestra bastante representativa de lo que va a pasar este año. Los rubros que destacan en los planes de nuevos locales son, por ejemplo, los de belleza, cuidado personal, ropa y productos coreanos. Otaku Rules. Para este año se espera que se realicen ampliaciones por 20.000 metros cuadrados en los malls del país, además de la apertura de cinco nuevos centros comerciales, y hacia eso apunta esto de los nuevos locatarios. Por cierto, si te interesas saber más del tema de centros comerciales y los proyectos futuros, te recomiendo que veas el video de la conversación que tuve hace unos días con Fernando Velarde, especialista inmobiliario conocido de la casa, que te va a ampliar mucho el conocimiento de este tema. Así que es imperdible para los interesados en hablar de centros comerciales, ya lo saben. En gastronomía, el holding civitano, que opera las marcas Yuxilus y La Nacional, entre otras, ha informado que para este año, para el 2023, no proyecta abrir nuevos restaurantes en el Perú, pero sí en el extranjero. Esto, pese a que sus inversiones en Chile no se han recuperado como ellos estaban esperando, ya que los niveles de inflación en ese país han sido mucho mayores que los de Perú. Respecto a las inversiones, para el 2023, tienen en planes un quinto local de Yuxilus en Chile, un segundo local de Pescados Capitales en Santiago también, además de lanzar una nueva marca llamada el Guaranguito, también en Chile. Todo esto en el primer trimestre de este año, o sea, hasta marzo. Por otro lado, tema aparte, un favorito de la casa, la empresa de sándwiches El Chinito, famosa por su pan con chicharrón, increíble, está buscando consolidarse en Arequipa, Cusco y Trujillo, lo que sería su primera expansión fuera de Lima, donde ya tienen 12 locales en Lima. Y también tienen propuestas, dice, para abrir locales en Chile, Colombia y Estados Unidos. Así que el sabor peruano siga difundiéndose por todo el mundo. En salud, la empresa Multident planea este año la apertura de tres locales en provincias bajo el modelo de franquicias de clínicas o consultoras dentales. Actualmente cuentan con 50 sedes en Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo y Tacna, y tienen interés por entrar también a Cusco, Piura, Chiclayo o Tumbes. Y de estas 50 sedes que tienen, 30 están bajo el modelo de franquicia, de las que reciben regalías mensuales de mil dólares, entre otros tipos de pagos. En el mercado de certificaciones, la empresa SGS espera implementar este 2023 un nuevo producto que es la certificación ESG, que tiene que ver con temas de gobierno ambiental, social y corporativo. Esto se sumará a los dos nuevos servicios que han presentado, que son los diagnósticos de ESG y el análisis de brechas enfocados en pequeñas o medianas empresas que aún no han comenzado o están en fase inicial de acceso al tema de sostenibilidad. De acuerdo a Adriana Cardenal, que es gerente general, perdón, gerenta de Knowledge de SGS del Perú, del total de certificaciones que realiza SGS Perú, un 30% se concentra en temas de sostenibilidad, verificación de huella de carbono, verificación hídrica e indicadores de ESG. Así va el mercado de certificaciones en nuestro país. Ayer hablábamos del poco avance de las obras públicas y hoy toca darle su chiquita a las inversiones privadas también, ya que se ha informado que la famosa Línea 2 del Metro de Lima, proyecto que en un principio debió estar listo para los Juegos Panamericanos del 2019, bueno, este proyecto casi no avanzó nada el último año, casi nada, porque se avanzó solamente un 4%. Todo el año pasado solo un 4%. Y por ahora, según Ocitrán, no hay un cronograma final para terminar la construcción. Un artículo de Aerogestión señala que hasta noviembre del año pasado se habían invertido solamente 44.41% del total de inversiones de un proyecto que ya tiene 13 años de entregar la concesión. Y repito, el año pasado solamente hubo un avance de 4%, o sea, había 40% y, en fin, 4% más. Según la empresa concesionaria, las estaciones de la etapa 1A del proyecto ya están finalizadas, pero para el inicio de la puesta en operación comercial, falta que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, o la ATU, solucione un problema que hay en el sistema de control de pasajeros. La etapa 1A va desde Mercado Santanita hasta la vía de habitamiento. También señala el concesionario que falta que se impulse el inicio de las pruebas de puesta en marcha que deben ser previas a esta puesta en operación comercial. De momento, es difícil suponer cuánto se puede esperar de avance para este año, porque están viendo el cronograma. La concesionaria además envió hace unas semanas una comunicación al Ministerio de Transporte y Comunicaciones pidiendo una reunión para actualizar el cronograma del proyecto. O sea, y bueno, todavía no han respondido, por cierto. Y pensar que hay planes en realidad de la construcción de hasta seis líneas del metro y entre la línea 1 y la 2, que todavía no termina, ya van como 40 años entre avances y estancamientos. Y tenían plan para seis. Respecto a las cotizaciones, para el día de hoy, el dólar subió a 3.8 soles ayer, el euro subió a 4.87 milésimas de sol. El bitcoin cotizaba 17.178 dólares al cierre de esta edición. En el mercado bursátil, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió en 1.27% el día de ayer, el selectivo en 1.19%. En el mercado de commodities, el cobre subió a 3.869 dólares por libra, el oro subió a 1.873 dólares por onza, la plata bajó a 23.63 dólares por onza y el petróleo subió a 79.78 dólares por barril. Estas fueron las noticias destacadas para ti el día de hoy. Recuerda que este podcast es libre de derechos, así que puedes compartirlo, o ayudarnos a compartirlo en todo caso por otros medios, bocas, radios, tele, cines, teatro, coliseos, donde te dé la gana. Ahí vemos difundiendo información que pueda servirle a la gente con temas de contenido de calidad. Que tengas un gran día, acuérdate que hoy es el primer día del resto de tu vida, así que hagamos que valga la pena. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!